Operarse para volver a tener pelo ya no es cosa solo de hombres, cada vez son más las mujeres que acuden a ese trasplante capilar y no solamente para cubrirse la cabeza, también para sustituir por ejemplo las cejas. Por estética o por salud, los precios rondan los 3.000 euros. De 6 a 8 horas de media se necesita para realizar esta intervención donde de forma muy precisa se extrae y se injerta cada folículo capilar. Cada vez son más las mujeres que se someten a este tipo de cirugía. Hace unos años estábamos a las mujeres en un 5%, ahora ya estamos en casi un 15, un 20% del total de pacientes que se trasplantan en nuestra clínica que son mujeres. La mitad de las pacientes lo hace porque sufre algún tipo de alopecia, sin embargo la otra mitad lo hace por estética y este es el caso de Cataiza. Me gustaba la forma de mi frente y la quise cambiar. Yo tengo una técnica que no se nota nada, o sea no me hizo falta que se me repase por atrás. Intentamos que la cirugía sea sin rapar, o sea que la zona de atrás, la zona de adelante prácticamente está recuperada al día siguiente de la cirugía y la recuperación de la zona a implantar que lleva un poquito de anestesia y eso se puede hinchar los siguientes días como mucho, 2, 3, 4 días. Y los datos sorprenden. Que el 50% de la población canaria sufre o sufrirá algún tipo de alopecia a lo largo de la vida y dentro de ese 50%, el 90% corresponde a alopecia de tipo androgenético. Lo que conocemos comúnmente como calvicie, una patología que suele ser más frecuente en los hombres pero que también se da en mujeres y que puede curarse con técnicas, asegura los expertos, poco invasivas como esta.